Esto es Academia Hamburguesas en un minuto y hoy te voy a enseñar a hacer la hamburguesa más famosa del mundo. Vamos a arrancar tirando un medallón, plancha bien pero bien caliente, salamos y ahora vamos a empezar a armar el pan. ¿Qué vamos a ponerle? Mostaza, ahí un poquitito y después ketchup. Cinco puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puse, no 5, no importa. Y cebollita picada. Ya saben cuál es, ¿no? Me imagino que ya se dieron cuenta. Esperamos que se dé vuelta el medallón, cheddar y listo para comer la hamburguesa más famosa del mundo. Ya se siente que arrancó el crash de esta hamburguesa. La vamos a dar vuelta, a ver cómo está. Espectacular. Cheddar estrella, como ya saben. Y ahora, un truquito para que el cheddar se funda más rápido. Agua y tapamos. A ver cómo está esto. Impecable. Vamos a emplatar, apoyamos ahí y acá tenemos la hamburguesa más famosa del mundo. Espero que les haya gustado. Háganla en sus casas. Ketchup, mostaza, cebollita y listo.